Cuando me convertí en mamá, vi como el silencio se iba caminando tan lejos de mi realidad. Luego a veces siento que el silencio llega a mí y me da tanto terror. No sé ustedes, pero a mí me da terror un minuto de silencio. Y es que situaciones como estas, y hasta peores, pueden pasar. ¿Han visto a la señorita Lam? No, gracias. Estoy buscando a la señorita Lam. Por favor, no. Gracias. Gracias. Ah, la señorita Lam, ¿la han visto? No, no, lo siento. Gracias. Gracias. Gracias.